Varias afectaciones por las lluvias de este martes que dejaron bastantes estragos en la ciudad. En la Colonia Jardín del Sur, un vehículo quedó totalmente destrozado luego de que un árbol le cayera encima. Fue sobre la calle Isla Pomona e Isla Salomón que un joven que se encontraba en su hora de lunch mientras se resguardaba de la lluvia escuchó un fuerte estruendo en la Colonia Jardín del Sur debido a que un árbol de gran tamaño se vino abajo aplastando completamente su Honda Fit en color gris, el cual refieren personas de la aseguradora ya es pérdida total. El árbol se vino abajo trayendo consigo la banqueta y dañando también otra camioneta Ford Explorer que sufrió daños en su parte de atrás donde el vidrio trasero reventó y sufrió más daños en el techo. Fueron algunas de las afectaciones que se llevaron este martes en la zona metropolitana de Guadalajara donde también sobre el Cruz del Sur en dirección hacia Lázaro Cárdenas otro árbol cayó afectando dos camionetas Honda CR-V, las dos en color blanco. No se registraron lesionados, únicamente pérdidas materiales. Hablamos con el propietario del vehículo más dañado y esto nos compartió. Mi nombre es Alan de Jesús Arceo Velázquez, estaba en hora de comida en mi trabajo, nada más empezó a llover y duró como seis minutos así fuerte y en esos seis minutos se cayó el árbol. Pues yo salí, salimos porque escuchamos un trueno y resultó que cayó en mi carro y aparte también le hizo daños a una camioneta de una contadora. ¿Te dicen los de la aseguradora que es pérdida total? Sí, pérdida total. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano